Bueno, sí, llegó el día, la verdad que con mucha expectativa. La posibilidad de conectar Jujuy con San Pablo en Brasil en solamente dos horas y media. Habla de un país mucho más federal, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Incluso es más cerca San Pablo de Jujuy que de Buenos Aires. Obviamente no tenemos el mismo mercado, pero bueno, esto es el puntapié inicial como para empezar a conquistar el mercado brasileño que estaba viendo solamente a Buenos Aires, a Bariloche, a la Patagonia, pero que no teníamos la posibilidad de poder mostrar y vender el norte argentino. La verdad que es un turismo que llega a cuentagotas a esta parte de la Argentina. Así que bueno, lo recibimos con muchísimo entusiasmo. Ahora estamos por tener la recepción con operadores turísticos de San Pablo y con periodistas. La posibilidad también de estar en este entorno, en Purva Marca, mostrando uno de los lugares más lindos de la Argentina. Así que bueno, muy contentos. Esto va a ser todos los sábados hasta el 24 de febrero, pero nuestra expectativa es que tengamos continuidad y se convierta en un vuelo regular. Gracias. 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 Gracias.